Hunter, deja el calzoncillo de tu pai quieto. ¿Por qué estás jugando con el calzoncillo de tu pai? Mira, dámelo. Que eso está sucio. Dámelo. Hunter, dame el calzoncillo. Eso apesta, foo. Hunter. Hunter. Dámelo. Dámelo. Esto apesta. Dámelo que se lo vas a romper. ¡Ay, Hunter! Lo estiraste, se va a molestar. Suéltalo, suéltalo. Ay, Dios mío. Mira, mira, mira. Mira. Se fue calzoncillo, no hay más. Ya. Ya. No estoy buscando más cosas. ¡Hunter! ¡Gracias a ver! 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 ¡Gracias a ver!